...es la puerta de entrada del sistema sanitario y es la parte del sistema sanitario que más utilizan los usuarios. La atención especializada es un segundo nivel, el cual solamente está reservado para un tipo de afecciones o de enfermedades o de procesos. Por lo tanto es muy importante el buen funcionamiento de la atención primaria y que esto tenga una calidad perfectamente contrastada en íntima colaboración con la atención especializada.